Durante este lunes 13 de marzo, la Fiscalía de Antofagasta inició el proceso de formalización por homicidio calificado del segundo de los implicados en el atropello y posterior golpiza, que el pasado 8 de enero costó la vida a un joven de 21 años, en calle Los Naranjos, sector de Playa Trocadero. El sujeto de 29 años y con antecedentes penales fue identificado como el conductor del automóvil que impactó a la víctima, quien luego fue agredida por un segundo sujeto en el suelo. De este modo son dos las personas detenidas por la muerte del joven de 21 años. Lo que hizo la Fiscalía es reconstituir el hecho, realizar la vigente investigación pertinente con el apoyo de personal de carabineros de la CIR de la segunda comisaría de esta ciudad para identificar a los autores que se encontraban con órdenes de detención, siendo el último de ellos privado a libertad el domingo, puesto a disposición del tribunal ayer, formalizado por homicidio y acogía la petición de la Fiscalía de prisión preventiva por estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, explicó que ambos detenidos fueron formalizados por el delito de homicidio calificado y quedaron en prisión preventiva mientras que el plazo de investigación se fijó en 70 días. El plazo para el cierre de investigación es de 70 días, en el cual la Fiscalía realizará las diligencias conducentes para cerrar la investigación y formular acusación y llevar a prisión a ambos imputados responsables de esto. Recordemos que el martes 7 de marzo y luego de casi dos meses de investigación y diligencias por parte de la unidad OS9 de Carabineros Prefectura Antofagasta, se concretó la detención del primero de estos sujetos. Es un masquimulino chileno adulto y a su vez en la diligencia de allanamiento del inmueble se encuentran dos tiros de calibre 9 milímetros, lo que genera la detención de la propietaria del inmueble, una mujer adulta. Se logra establecer que este participa en los golpes que le originan a la persona que fallece en el suelo, cuando le dan golpes de pie en el rostro, estos antecedentes son los que logran su identificación y su participación. Formalizado por la Fiscalía por el delito de homicidio calificado. Dada la gravedad del hecho, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de este por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, la cual fue acogida por el juzgado de garantía. De esta manera, la semana pasada, personal policial logró la captura del sujeto que baja del automóvil para agredir al fallecido. Y este fin de semana se concreta la captura del segundo autor del crimen, que corresponde al conductor del automóvil que atropelló al joven de 21 años.